Yo quiero rescatar a todos los amigos que nos están viendo una noticia de su primer viaje del rey emérito a San Genjo. En esta ocasión hubo una gran pelea entre Felipe VI y Juan Carlos I. Y esta noticia decía lo siguiente, atención, dice, o don Juan Carlos se pliega la autoridad de su hijo o podría perder el título del rey con carácter vitalicio. Dice que Felipe VI expone a su padre al prejuicio que causa a la corona. Vamos, que le cantó las 40. Esto lo contaba María Pina, que fue un encuentro tenso y largo. Lo que se dice una bronca de campeonato. Felipe VI explicó a su padre el prejuicio causado a la corona por todos los actos de don Juan Carlos y lo que se había sabido en estos dos años. En lugar de una visita modesta parecía una diva. Dicho esto, el padre se largó a Abu Dhabi prometiendo volver. Además, a nadie se le oculta que la zarzuela habría preferido un viaje más prudente y menos mediático. Si bien era previsible el revuelo que acompañaría a la vuelta de don Juan Carlos y que resultaría en todo caso difícil de aminorar, dadas las circunstancias. Sobre todo si se pasea saludando a los periodistas y se va de regata. Los sucesivos viajes del rey padre a España han de regirse por un protocolo institucional regido por la prudencia y el decoro público, pues don Juan Carlos nunca dejará de ser rey. Lo que significa que no puede comportarse como un particular. ¿No sería mejor que se quedara en zarzuela encerradito durante la visita a la familia? Esto es lo que dice la noticia. Pero yo lo pongo aquí encima a la mesa. En su momento, en esa primera visita, insinúa a los periodistas que incluso el rey Felipe VI le amenazó al rey Juan Carlos de que se comportaba de una forma determinada o perdería el carácter de vitalicio. ¿Esto cómo se puede entender? ¿Cómo lo entienden ustedes? Vamos a ver, el rey Juan Carlos es rey y morirá rey. Le quites el título o no se lo quites porque todo el mundo le va a llamar rey ya. Y ya está. Lo otro, vamos a ver, es que aquí todo el mundo tendría que hacer un poco de autocrítica sobre si se está comportando o cómo se tiene que comportar. En el sentido de que a mí me parece muy bien que se organicen las visitas del rey y sobre todo que esté mucho del rey emérito y sobre todo que está en mucho más tiempo. Pero lo que no puede ser es quejarte cuando ya se ha producido. Lo que hay que hacer es planificar esa visita con antelación y a lo mejor, efectivamente, en vez de que esté por aquí dando vueltas en Galicia en una regata o tal, que esté en su casa con su hijo o con sus hijas. Ahí es donde tenía que estar. ¿Es que no tiene derecho a estar con sus hijas o con su hijo? Claro que sí. Ahora, si vamos a estar pendientes de que van a estar los partidos de la oposición, los podemitas, los socialistas, empezando a decir cosas de por qué se le permite que venga a España, por qué se le deja entrar en Zarzuela, por qué se le deja entrar, no sé, por qué puede ir a casa de su hija. Pues entonces, claro, estamos llenos de prejuicios. Y esto es lo que hay que evitar. El rey tiene familia y tiene derecho. El rey Juan Carlos, el rey emérito, tiene familia y tiene derecho a estar con su familia. Y esto es lo que tiene que reconocer también su familia. Que por supuesto que ellos pueden estar con él. Y lo que tendrían que hacer es tratar de ese marco, fijarlo, para que efectivamente, en vez de estar tanto en Sanjejo, esté más en Zarzuela o con sus hijas en sus casas. La pregunta que quería hacer a mí estos periodistas o estas informaciones... Muy rápido. ...el que salen diciendo que había una discusión entre hijo y padre. Vale, si hay una discusión entre hijo y padre privado, ¿cómo has llegado al oído de estos periodistas? En cualquier caso te lo juro, en cualquier caso... ¿Cómo se sabe? Hay gente que trabaja en el palacio y se chiva. Sí, ahora todo el mundo parece que tiene un contacto directo con el rey. Señor Vera, puede que haya el propio gobierno interviniendo en esas conversaciones, escuchándolas y luego lo pase a la prensa, que también puede pasar. O no hay. Yo creo que van más por ahí los tiros. No, yo creo que sí que ha habido un problema de fondo, claro que lo ha habido. Lo que pasa es que, en fin, como son cosas que se pueden contrastar, pero no te lo van a nunca negar, porque el rey Juan Carlos aquí siempre tiene las de perder. Es decir, tú puedes mañana decir lo que te dé la gana, rap, y no van a salir al paso de lo que has dicho, porque es así. Tienen en este caso las de perder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!